Bien, el diario funcionamiento de un puesto de avanzado de vigilancia del Servicio Nacional de Frontera consiste en diariamente realizar recorridos o patrullajes perimétricos hacia las venidas de aproximación en busca de cualquier movimiento, de cualquier tipo de ciudadanos o personas al margen de la DREI que intente introducir sustancias o cometer actos ilícitos a territorio panameño. En sí, nuestro objetivo es neutralizar cualquier tipo de amenaza que ingrese al territorio, ya sea por agua, tierra o en lo posible si se puede detectar cualquier tipo de aviación o aparato aéreo que trate de ingresar sin autorización previa. De igual forma, mantenemos lo que es la actividad normal o cotidiana de la base, la búsqueda de leña, la búsqueda de cualquier tipo de material que nos pueda servir para realizar reparaciones o hacer mejoras a la misma. Siempre hay alguien de turno, de servicio, realizando un recorrido perimetral o patrullaje en búsqueda de cualquier anomalía que se dé en el perímetro. Los recorridos perimetrales, o mejor conocidos por nosotros como descubiertas, consisten en la salida de patrullas, a realizar lo que es una caminata alrededor de las instalaciones en búsqueda de cualquier movimiento o cualquier cosa que parezca sospechosa. Cualquier indicio que se nos dé de la presencia de alguien tratando de realizar lo que es inteligencia o verificación de las posiciones para conocer las ubicaciones de las mismas, inmediatamente con este recorrido nosotros nos damos por enterados. Igual también sirve para mantener una opción psicológica sobre el enemigo de que se mantiene en constante movimiento, así que es difícil para ellos poder ver o saber a ciencia cierta qué estamos realizando o qué estamos haciendo dentro de la base. Normalmente, dentro de estas bases se realizan polidos de entrenamientos diurnos y nocturnos, tanto para fusiles como para ametralladoras, al igual que para granaderos. ¿Para qué? Para verificar el buen funcionamiento de las armas y para elevar el nivel de entrenamiento de las unidades y efectividad en el disparo de los mismos. Estas ametralladoras o estas armas son limpiadas antes del polígono, posterior al polígono para aplicar su buen funcionamiento y su utilidad durante los patrullajes que realizamos. Es indispensable que cada unidad mantenga su arma siempre limpia por las condiciones climáticas a las que somos sometidos en los diferentes patrullajes de igual manera para que se mantenga en un buen estado mecánico. La intención de los polígonos nocturnos es seriar nuestras armas con los diferentes dispositivos de visión nocturna. que van colocados en el casco y en el fusil, de acuerdo a la comodidad que tenga el elemento al momento de utilizarlo. El mensaje que le podemos dar a nuestros ciudadanos panameños es que estén tranquilos. Estamos patrullando, mantenemos la frontera limpia de cualquier amenaza externa que quiere atentar contra la seguridad ciudadana de Panamá y sus habitantes. Los habitantes los habitantes ¡Para $7!! ¡Basi! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video